¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos otro reto. Este es el tercer video que estamos haciendo juntas con mi cuñada. Bueno, hoy día le traemos este video de comer limón. Se trata sobre quién come más limón sin hacer ese gesto cuando uno come limón. Entonces queremos hacer este reto. No hay mucho limón, la verdad. Disculpen que es poquito limón, pero bueno. Bien poquito, sí. Pero bueno chicas, la intención es lo que vale. Así que espero que les guste este video. Así que vamos a comer. Este es un grandecito. Como naranjas. Sí, tenemos aquí, bueno, yo le tenía que cortar lo más chiquitito que he podido. Y bueno, vamos a ver quién gana. Aunque mi cuñada, les cuento, quería comer con sal, pero no, pues nada que ver. Quería con sal porque sí, yo soy adicta a comer limón. Bueno, creo que esos son unos antojos así cuando uno está como que... Embarazada. Sí. Y se nos queda. Sí, se nos queda. Bueno chicas, este, vamos a comenzar. La verdad no soy amante del limón. Solamente lo como cuando tomo tequila, eso sí, pero así, 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 no. Solamente cuando estaba embarazada sí me gustaba comerlo. No te pasa cuando ya ves el limón, sientes unas cositas por aquí, o se te hace agua la boca. O si no, si no, sientes esa cosita en los dientes. Y cuando las haces así, hasta suenan, ¿no? Sí. O que rechina. Bueno chicas, vamos a comenzar. Ay, se me hace agua la boca. ¿Y quién va a ser el jurado? Ellas. Ustedes. Ustedes van a hacer. Vamos a ver. Se trata de no hacer gestos, así que ustedes van a tener que concentrarse en nuestra carita. y ver que no hagamos ese gesto, porque si no, vamos a salir perdiendo. Así que, bueno. ¿Y todo? ¿Y quién come más? Bueno, creo que sí, ¿no? Ah, que hasta acabar lo será, ¿no? Porque este video no es muy largo. Ojalá que no se haga mal, porque después del otro video pasado, no les voy a contar mi triste, mi triste realidad al final. Bueno chicas, vamos a empezar. Dos, tres. No seas viva. Todo bien. Mira, 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 mira. Yo estoy sacando esas cositas. Los enseñamos ya. Ahí está. Mmm. No puedo, espere un minutito. Oh. Estás por ahí. Me arden los ojos. Me lagrimea los ojos. Ah, 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 ah. Aquí estamos quemando nuestra, 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 nuestra caloría. Estamos anconchando. Estoy muy, muy concentrada. Muy concentrada. No puedo. Justo me tocó uno. Es que a mí me gusta. Ay, que tú sí, pues. Ay, a mí me encanta. Ay, ay, ay. Como de aquí vamos a adelgazar un gramo. con el limoncito bueno, yo estoy perdiendo es que a mí me gusta y si le echo salsita y un poquito de pimienta con sal y pimienta sí, como que sí pasa pepa se copi ay no se me sale una pimienta que rico ay yo no puedo no sé a ustedes chicas, si a ustedes les encantara comer limón pero acabe, ay no puedo acabe bueno yo no puedo acabar pensé que era poquito pero ya estoy sintiendo mis dientes haz así ahora que feo que fea sensación cuando haces así los dientes y has comido tanto limón y yo me puse un labial rojo y estoy no sé cómo estoy no sé cómo estaré siempre siempre se mancha aquí no sé cómo estaré porque siempre mancharé es que tu vaguita es así como que choca acá bueno chicas, la verdad que yo no paso mucho limón o sea, sí me gusta por ejemplo en ceviche o cosas así en cosas así pero pero así comerlo solito solito a mí me encanta como que no es tanto mi agrado así de comerlo pero bueno, la verdad que mis dientes me los ha dejado bien aquí como que es que este limón es japonés o sea es ácido sí pero no tan ácido como puede ser un limón peruano o los mexicanos que son los verdes pequeños estos son más tricos esas son como que más fuerte porque cuando hacemos el ceviche con esto por ejemplo para curtir el pescado demora un poquito pero cuando es con el otro que es el verdecito así de chiquito sí como que corte más pero la verdad bueno chicas a mi cuñada le gustó a mí me encanta y me hizo comer limón nada que ver yo no puedo yo no paso yo no paso el limón la verdad no paso el limón de esa manera cuando me dijo reto de limón yo dije voy a ganar bueno es que es que queremos hacer algo que sea rápido y fácil para nosotras para no tardarnos tanto yo creo que en esta parte yo perdí porque la verdad pues no me agrada tanto el limón creo que era justo después de lo que pasé la semana pasada así no verdad no ah bueno pues la semana pasada gané yo ahora pues es no claro ahora ganó mi cuñada pues y la verdad pues chicas mi maquillaje se me ha estropeado ven acá hay uno que están muy ácidos por eso es que yo hice ese gesto porque ya no aguantaba no aguanté no espérate voy a ser justa voy a ser justa en este video bueno en todo lo que hago no sé está mal hecho el limón de paul está un poquito más ácido que el mío sí el mío yo le he sentido más yo le he sentido más ácido algunos no tanto pero otros como que ay no podía ni aguantar pero está por unas partecitas como marroncito sí entonces como ella lo ha cortado ella pensó ay me doy el marroncito porque no no este no está muy ácido pero no y sí ese día está demasiado ácido chicas la verdad que yo no yo no como así el limón solito no 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 como y bueno ojalá que ustedes en esta parte nos ayuden que nos digan qué retos más quieren sí está bien ácido yo creo que has ganado porque aguantaba aguantaba creo que cuántas veces he hecho gestos no sé he hecho varias veces porque no aguanté y los dientes las tengo bien así como que se se ponen feo el de ella estaba mucho más ácido ya ven ya ven que no fue por las puras que hice tanto gesto el mío ha estado ácido sí pero no tanto como el tuyo pero bueno chicas espero que les haya gustado este video es algo bien rapidito fácil así como un flash o sea algo así flash es un flash pero no es que queríamos hacer algo rapidito porque la verdad ahorita es tarde son como las 11 de la noche y pues nos toca nuestro recreo a nosotros como padres nos toca nuestro recreo y pues queríamos aprovechar y hacer este video para ustedes así que no se deben olvidar por favor de apoyarnos en esta nueva esta pequeña etapa que como se llama como se llama reto dolls así como nosotros somos unas muñecas lógico que tenemos que poner dolls no es que sea bueno en los canales se llaman muñecas no claro así que por eso que hemos puesto la última partecita o sea menos mi cuñada le he puesto otra partecita así que está bien creo yo que está muy bien este nombrecito así que así se quedará a ver si les gusta a ustedes y pues si ustedes también lo quieren hacer también podrían hacerlo compartiéndonos sus fotos pueden hacer algo así como para hacer algo algo nuevo este que si ustedes hacen ese reto se toman una foto o unos pequeños videos en instagram y pongan hashtag reto dolls entonces de esa manera nosotras este podemos hacer una cosita muy muy importante y también para podernos como que no sé se me ocurre se me ocurre ponerle poner las fotos en los videos próximos de su reto o sea de que ustedes salgan los retos de nosotras y nos manden sus fotos y luego nosotros ponerlo en los videos claro eso sería mejor claro por ejemplo si ustedes hacen el limón nos etiquetan a las dos para que cualquier cosita por ejemplo si yo me olvido ella me puede hacer recordar que hay que poner la fotito quien hizo ese reto de las chicas entonces así de esa manera pues sería algo como que más divertido saber quienes más hicieron este reto así que como les digo chicas es un reto muy fácil muy rápido y bueno si ustedes tienen otra idea de retos nos pueden dejar aquí abajo en comentario y de ahí pues lo tomaremos en cuenta ¿verdad? y bueno ahí vamos a ir anotando porque la verdad eso nos olvida y estamos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y queremos que ustedes nos den bastantes ideas porque estamos con ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? esto podría ser bueno esto no así que ustedes tienen toda la libertad de comentar tenemos ya pensado otras cosas para más adelante pero queremos comenzar como con algo sencillo algo simple sí, está que sale que me venga el ojo ya me siento como un chisú así como estos perritos que tienen adelante así me siento pero bueno chicas espero que les haya gustado este video aunque sea este bueno que nos apoyen y pues aporten algunas ideas nos regalen un dedito arriba si les gustó también lo pueden compartir no sé con sus amistades y suscribirse al canal no lo olviden es importante suscribirse al canal chicas y también acá abajo te voy a estar dejando el video de para que ustedes puedan ver cuál es el reto que ella ha propuesto esta semana así que ya saben ustedes nos pueden ayudar a poder ver qué video va a ser el siguiente así que sí así que suscríbanse para ver si son unas doletas bueno chicas nos vemos hasta la próxima y pues muchísimas gracias por vernos y pues de aquí será hasta la próxima semana bye 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 Chau.